¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nadie me va a ver! Entonces dije, espero que termine el partido, tranca y prendo. Así que, estamos en Punga. Tenía unas ganas de jugar Fornite. Hoy jugué un poquito y jugué, estuve muy mocho. Así que vamos a meterle ahora, papá. Porque reinició la temporada, guacho. Y la temporada terminé con 8.300 puntos, ponelo. O sea, lo máximo que llegué. Después terminé con menos, pero como que el tope que llegué era 8.300. Y no llegué a los 10K, boludo. Pero bueno, también empecé a re tarde a jugar arena. Así que ahora quiero jugar, quiero llegar a los 10K. Para mí ahora llego mucho más rápido, boludo. ¡Ey! Perdóname, bebé. En esto de la rima tengo estilo con fluidez. No te hagas el bueno gato que es ogendarme. Por eso la conchada de tu madre. Y te pregunto, ¿de dónde va? Te metes un cacho y... Si no te recata. Bueno, gente. Vamos a empezar. Hoy voy a hacer un stream muy chila. Muy, muy chila. Literal. Quiero jugar Fornite. Tranca. Para que lo tenías muteado. No, ¿qué hice, amigo? Nada que ver. Auricular era... Ahí está. Ahí está. Para, para, para. Tiene menos volumen del que tendría que tener, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora sí. Me juego unas par de partiditas hoy. Guacho, hoy me jugué una partida en arena. La primer partida de la temporada. Empecé con 0 puntos. Y me hice 12 kills. Ojo. Igual. Que conste. Que... Que... Que 7 de esas 12 kills fueron con el subido al tanque, amigo. O sea, está muy roto el tanque, guacho. Es más, tengo la partida y después la voy a mostrar, amigo. No tenía sentido. Corte. Me subí. Y nos caímos. Cuando estamos jugando 2 con Chali. Caímos en pingos chupados. Y le chupamos el pingos a todos. No, pero posta. Caímos ahí en el centro. El mapa empiezo picado, guacho. Y... Matamos a todos con el tanque. A todo el server, amigo. Imaginad. Consejo. No usen el tanque porque van a ser petes. Pero... Tenían unas ricas kills. Y bueno. Y después los otros 7. Otros 7, no. 7 más. ¿Cuánto es? 7, 3... Los otros 5 los maté yo mano a mano. Pum, pum, pum. Tomás. Copetazo para acá. Copetazo para allá. Che, yo quiero saber si se ve muy grande la pantallita al costado. O sea, esta. Esta que está acá. El cuadrado este. Uy, no lo puedo agarrar. Este cuadrado. Ya. Lo achico un toque, ¿no, gente? Y me pregunto... ¿Tenés no? Lo achico ahí un toque o no. O no. O está bien. Uy, ya empezó, gato. No, ¿dónde mierda me tiró? Yo me quería tirar en pingos chupados. No sé dónde me tiró. No tengo spot. Sí, tengo spot. Es allá mi spot. Pero... No va a caer ningún perejil ahí. Perejil, perejil, te dirías en un lugar donde caigan un par de perejiles. ¿Dónde caen un par de perejiles? Un par de ratón pere. Uh, ahí. Pero caigo re tarde, me parece. Me van a romper la cola, así que voy allá. Después vamos a caer. Vamos a caer. Si acá lo piola, estamos para eso. ¿Qué te voy a decir? Fue hoy temprano y ahora esta es la primera que juego. Así que voy a hacer mucho aviso para que sepan. What the fuck? ¿No había agarrado el AK? ¿Dónde está? Se repicó, compa. No, la concha bien puta de tu madre. No me la conté. No me la conté que me rompieron el horto así de rápido. No me la conté que me rompieron el horto así de rápido. No tengo más. No me la conté que me rompieron el horto. dos giles la requería de él uah agarro esta o no hay una arma no tenia su fusil? si tenia lo escucho pero no lo oigo donde esta el gil? donde esta el gil que escucho amigo nunca supe en donde estaba el cofre ahi? donde esta el logi? esta ahi? la mirada que le pongo mirada el noscopazo que se come no 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 ay me chito que me ay me llago romperlo ay me llago romperlo ya no asusté me asusté me asusté me asusté me dice que me quiere ver pero ten vas tengo mas cuidado que lo dicen mal Lo que te hacía yo, lo que era, pololo. Hubiese agarrado la otra escopeta. No sé para qué agarré esa, porque no la sé ni usar esa. Estaba todo inseguro ahí. Con la otra, me rompía el culo. Hey, perdóname, bebé. Y me pregunto, ¿dónde estás? ¿Qué es que me pongo, guacho? El de Tahiri. Muy fachero es este, boludo. Pero sin mochila. Es así, sin mochila y de pico, este. No, no lo cambié, la concha. Me van a romper el orto por no cambiar el pico, boludo. Mami, no me olvido de tu nombre. En la calle te amo diciendo. Que tu amor a mi no me corresponde. Y que hace tiempo que estuve mintiendo. Mami, no me olvido de tu nombre. No hay que confiar en el lit. No hay que confiar en el lit. No hay que confiar en mi. No hay que confiar en mi. No hay que confiar en mi. ¿Dónde me tiro? Ay, bro, cuantos bits para un follow en ID es mi cumple pls. Eh, gracias por los beats, mi rey. Eh, ¿verdad cuántos beats? No, amigo, yo no acepto dinero. ¿Cómo voy a aceptar dinero, hermano? Pero si me da dos millones de beats. Ah, regarca. No, mentira, amigo. Feliz cumple, igual. Yo espero que la pases re piola. Que se te cumplan todos tus deseos, hermanito. Se le había levantado re buen tipo, Lili. Soy un buen tipo yo, boludo. Soy un buen tipo. ¿Cuánto sería un millón de beats? En plata. Un montón de plata, ¿o no? ¿Voy a seguir con eso? ¿Voy a seguir con eso? ¿Vuelve el amor de ella? Uh, es que él me agrande. Me dió. Gracias, bro. Eh, perdona, bebé. En esto de la rima es que yo tengo fluidez. Por lo tanto, te mando a la concha de tu madre. Me dijeron que tú ias a jendarme. Tiri, pi, 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 pi. ¿Vamos a ver si acá hay algo? ¿Vamos a ver si acá hay algo? ¿Qué pasa, boludo? ¿Pul hallo o hay uno ahí? ¿Pul hallo? una chingadera si está ahí es un hijo de puta no pensé que estaban en la puta no está hija hijo de puta tomate a pico tomate a pico no, no te cubres hijo de puta no es que estoy tosco no, no construye la concha de tu madre no, no tengo bala no, no, no dale no podés matarme no, no me podía matar el hijo de puta no me podía matar ese hijo de puta no, no podía hacerlo era imposible era imposible era muy imposible amigo, lo maté con una sola bala literal no se me podía haber escapado tanto, boludo dale en serio concha de su madre un toque de delay, boludo con 5k de bits gracias por los bits mi rey no, amigo no sigo gente por plata hermano perdoname por favor loco perdoname un contrato un contrato papá está acá nomás el pichichicielo ¿qué decís que agarra la sniper? estoy muy malo con la sniper últimamente cambié la sensibilidad y no me costó tanto como pensé que me iba a costar le bajé una banda así ¿qué agarro? esa o esta que tengo no sé compañeri venita a México al concierto condujo ¿dónde está? la bala ¿dónde están la bala? acá ¿llevo esto o no? estoy indeciso hoy loco sí dale hoy es el día del azul papá del azul malo vato papá ¿no está acá? uh viene ahí el cofre el lésbico nada andate a la puta que te parió boludo algo más choto no había che con carpas no tenía toda la vida y yo dejé pasar 200.000 escudos de 50 ah mirá recién los leo que me estaban diciendo eso hace rato gracias loco perdón por tanto gracias por tan poco ya le decía algo más bueno le vamos a hablar al gordo Jorge que este siempre sale una banda de todo este es el verdadero licenciado de casi todo y siempre que le hablo me da algo es que me dio dos de vendaje no está la concha de tu hermana para qué quiero vendaje lo más choto de juego boludo con los pescados con los botis toma un vendaje yo que le estaba tirando la verdadera buena los pescados están idis están idipidis los pescados bueno le damos una oportunidad a la táctica oh no no mejor no vamos a la pija táctica vamos con la no pump la semi pump la pump con manteca uh me arden los ojos será por vicioso hijo de puta juzió como es juzú piojoso gracias por el sup está muy rota la pesca amigo vos pescá y te puede tocar un arma amarilla boludo bueno a mi no no soy un ufa de mierda pero hay gente que a veces le toca juego de mierda coqui friago gracias por el sub hey perdóname bebé por eso en esto de la rima tengo chocolate una llama que llama la mato o no si me recibe ni puta dale putita oye me 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 llevo esto porque estoy en la tormenta los mini totales parecen en todos lados acá no había un una saltadera para para cuando otro tema dentro de repoco mis reyes ya se van a dar cuenta mis reyes dale papu mandale mecha comisario tuturú 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 hay una tierra boludo rené gracias por el Zoom papá ¿dónde estoy? estoy bastante lejos mi príncipe una mujer que aún es una niña que me tiene no que se te aún ya es mi no vía como soy los hechos vamos a an tres Re viola se te manuflar ¿Qué era lo que dice? Una mujer que aún no tiene nada No tiene 17 aún No está, re juguete, chabón, me encanta a veces Uy, ya quita un toque la zona A La zona cabe Uy, el contrato está allá Le absorbo todo el clítoris Igual tengo que recastar unos minis Porque si no me va a romper el orto y no me va a proteger Dime que acá hay unos minis Acá tiene que haber unos minis, gente, ¿o no? Bot espacio 1 si hay un mini Ay, la concha de tu hermano Bueno, de última Unos minis, 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 minis Vale, ¿dónde hay minis? Unos minis, pido, dale No pido más que unos minis, boludo Unos minis ¡Vamos! ¡No! Se me acabó el tiempo de contrato, guacho Se van a arrepentir de haber nacido estos giles ¡Uy, allá vengo un gil! ¡No! La concha de tu madre es tan tan que me tomó el palenque Me tomó el de Lautaro Siempre digo el de Lautaro, gente Porque mi manager No mi manager Mi road manager Como uno de mi equipo de trabajo Se llama Lautaro Y el apillo es Palenque Mi hermano Mi hermano Lautaro Palenque Entonces cada vez que digo palo Es Palenque, ¿entendés? Entonces para no decir Palenque es el Lautaro Me tomo el Lautaro Palenque ¡Uy! Otra saltadera ¡Luke! ¡Uy! No hay ningún giro, boludo Bueno, en realidad sí, ¿no? Pero salí corriendo porque Estaba arriba de un tanque todavía Saber cómo me iba a romper el orto ¡Uy! Me duele la panza, amigo ¿Qué comí? Eso por comer fran hoy ¿Qué será eso? A ver, lo marco ¡Uf! ¡Listo! ¡Listo! José María Listorti Yo no pego ninguna, ¿no? Con esa, pero bueno Por lo menos para hacerme el piola Por lo menos Por lo menos Ah, listo, no se ponga una escalera Y así Y así quiero ganar Ah, listo, soy un boludo La concha de tu madre Ah, listo, no se agarraron Che, estoy re lejos, ¿no? Uh, sí Dale, amigo Uy, ese ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, rey? Ah, te fuiste a la mierda, cabrón Yo te voy a agarrar Ah, pero está recubierto el gil ¿Dónde está? Uh, amigo Alto el lad No, no 700, 800 de ping No No, 700 de ping ¿Lo están viendo ustedes también? 500 de ping Dale, perro Ah, 26 de ping Uh, gato Me cagué las patas Se salvó el chismuelo ese, ¿eh? ¿Dónde está el chismuelo? ¿Me habrás visto este chismuelo? ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo me viste el chismuelo? Vamos a ver Chid ¡No, no tengo ala! ¿Qué? ¿Cuánto me pegó? No, amigo, estaba segurísimo que lo mataba, boludo. ¿Qué flá es el agazo, no? ¿Qué pegó? Amigo, lo estaba segurísimo de que lo mataba, la concha de tu madre, boludo. ¿Qué otro puedo creer, boludo? Amigo, ¿sabes a que podés conocer una mujer que aún es una niña? León, pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-di-tú. ¡Vamos y lesen rolling! ¡Vamos y lesen services! ¡Vamos y lesen justables! ¡Vamos y lesen justables! ¡ настalista, viven! su primero bueno que onda la people la people people che pues no me rescate si me había pegado ¿me había pegado o no me había pegado? a ver si hay alguien puede jugar No, 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 no... Estoy hablando de carrera. Soy su primer novio. Ya quiere que le falta el C.U.L.U. Se me pone un patrón... ¿Qué onda, amigo, que le hace re larga? ¿A qué hora es? Son las 11 y media, no tendría que hacer larga. Ah, ya la encontró. Estoy esperando a que empiece el emparejamiento. Invita a Messi. Sí, ¿no? Digo a Messi. Fue ahí, le digo a Messi. Igual, boludo... Qué paja que en stream... ...te tiene un reddelay siempre, boludo. Eso es redshot. No se compara... ...jugar en stream que off stream. Por eso cuando me puse esta ambicio... ...no prendía. Estaba ahí de jugar ahí, todo fluido, bien piola. ¿Viste, presidente? Dime si él... ...te conoce como yo... Eso es la música que tienen que escuchar los jóvenes hoy en día, papá. Esa es la verdadera música, no la que escuchan ustedes. No hay nadie que escuchan...? No hay nadie que escuchar los jóvenes... No tiene ni idea, papá. No tío, papá, papá. No hay nada más, papá. Eso no, papá. Me dice bien... ...te conocen como yo. Vamos aclarando el panorama La reconcha de tu hermana Párate de mano, loro Dale, gato, que te hago correr Y la gorda de tu mujer Que me debe un pantalón Listo, tomá, te cogí, guachín Te hacías el piola, guachín Andabas haciendo el piola Metiendo las narices donde no debías, guachín Te llevaste el galardón, guachín El galardón te llevaste, guachín Uh, y este, no, un bananín Viene ahí, bananín, viene ahí que te regalaste, bananín No, soy re malo, bananín ¿Qué onda? Se puso la 10, bananín, boludo, viene ahí Eso tienen que hacer los snipers Igual decir que Se regaló, porque ni lo vi venir Una esa me llenaba el culo de pregunta ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué hacía después yo? Me comía lo moco Dime si él te conoce a mí Esta me gusta más Pero la otra pega más Pero esta me gusta más Oh, bueno, pero voy a usar esta Pero es muy difícil de pegar un tiro con esta, brote Toda la mierda Y yo que no soy el del mejor aim del planeta Tomá, loro Tu casa, Penélope Johnson Tu casa, loro Andate a tu casa, loro ¿Quién mierda te invitó? ¿Dónde estamos los pibes, gato? Andate a tu casa ¿Qué te pensás, loro? Urraca Urraca, taca Muestra la burraca, taca, loro Te pensás que soy yo, lorín Lorenchelo Come bizcochuelo Te vamos a romper la cola Come bizcochuelo Ya, lo seguía gojeando después de 30 horas Pero bueno, gente Cuando uno le hace probar el sabor del bizcochuelo De vainilla Uno lo tiene que descansar Ese Sin duda alguna comió bizcochuelo Uh, una saltadera Hay dos tipos de saltadera Está la del juego Y está tu vieja Encima del Penélope López Para no decirlo de otra forma, ¿no? Del Penélope López Tenés de esas dos tipos de saltadera Yo siempre voy a preferir la segunda Pero bueno, hay muchos que prefieren la primera Y no está mal Porque la primera La primera nunca se olvida Dijo Boxboni, boludo Vamos Vamos parándonos de mano en la villa Tu mujer entregastilla Ah, ya había un coso, ¿no? Esta pistolita Sí, sí, esta me gusta Porque dicen que esta Podés hacer esta con esta Uh, duque, nazi Viste, viste, papá Que yo no me equivoco Ocho de escudo No más te da esa mierda Bueno, dieciocho Muy poco, boludo ¿Esto es mío? Sí Ah, ahí tenía un cincuenta Casi un tarap A lutear, mi amor Vamos a lutear, mi amor ¿Dónde está? Un cofe Ahí Ah, caí ¿Qué juega más? ¿Unos Splash o unos Mini? Tomá, tomá Splash Toma, toma Mi paliza Duro, duro ¿Quién se escuchaba a los mega, boludo? Los combos mega de 2011 Estaban ido Métele pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Bien slow, bien slow, bien slow Métele pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Tiraba los verdaderos pasos Tiraba los verdaderos pasos A ver esta mierda que me da Una lata me da Es la risconcha puta de tu madre Joder, mierda Nunca me dio algo piola Y yo aún así intento siempre, boludo Mirá vos, qué ingenuo Qué ingenuo que soy, qué ingenuo que es la vida Uh Uh, piensa que no lo vi Así que le voy a hacer El gran truco, le voy a hacer Ah, tengo delay Gato, malay ¿Cómo sabes que estoy ahí, hijo de puta? ¿Qué me estás mirando en el stream, hijo de puta? Dale, 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 dale ¿Dónde estás, loro? Parate de mano, loro ¿Quién está curando? No, ¿quién es otro? Es otro ese Ah, se re picó No, 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 no No me mates, no me mates, hijo de puta Ay, me toqué todo La puta madre que me parió ¿De dónde salió ese, boludo? Ah, sí más Sí más, nos regalamos los dos Eso tengo, boludo Que cuando me aparece uno de la nada Me cago las patas, amigo No puedo pensar Y me toqueo todo Vamos aclarando el palo Taaaaaaaaaaamo Tiritiritiritiritiritiritiritiritu Y lo baila Con el guachado Si alto remis El chavo nada que cree, ¿no? ¿Qué dice la agenda? A ver qué dice Ponete otra skin, es verdad, ¿no? Esa era la skin Estaba rompiendo el orto a desigual Qué gato que es ¿Qué skin me pongo, boludo? ¿Qué skin me pongo? ¿La de Narduto juega? La de Narduto viejo está medio chota La de Sasuke no juega ¿Cuál jugará? ¿Cuál jugará? Quise decir Esta, esta es la más facha, boludo Esta es de Maus, la skin de Maus más o menos Mirá los colores, la máscara de gas ahí y todo Está la skin de Maus, papá Con esta rompo culos ¿Qué dice la gente? ¿Tenés skin full de Traicha? Son muy pocos fachas los skins Traicha Hay un skin que me gusta, guacho Que está ido Que nunca supe cómo conseguirlo Que es uno que se llama Willcat Si alguien sabe cómo conseguirlo Que tire la data, boludo Porque dicen que es con código, no sé qué Pero no sé en dónde mierda se consiguen esos códigos ¿Te raidearon? ¿Quién me raideó? So, oh Gracias por el raide, pa 100 personas Bienvenido a los pibes A las 100 personas Vamos los pibes, papá Si yo a los 1000 me empiezan a quitar de a 10, ¿no? Uh, bien ahí me tiran pingos chupados, boludo ¿Qué pasa? A ver dónde caen los giles Me imprimirieron allá Me imprimirieron allá Entonces yo voy a caer allá Dame suerte, pá Dame suerte Bueno Bien, eso es suerte No cae ningún alrededor, ¿no? Ok, viste Después vienen los guachis sorpresa Miren los sorpresalios Uh, listo Su fusil Falta un 50 y me mando a pelear a cara de rope Uh, listy Me mando a pelear a cara de rope A cara de rope me mando a pelear ¿Por qué? Dale, puta gabrite No es que te tengo que luchar Me había agachado como Uy, mirá vos Ay, mirá vos Me metí en medio de los dos chupapijas Me metí en medio de los dos chupapijas, boludo Eso por no ir agachado Hubiese ido agachado y lo mataba a los dos Concha de los chupapijas eso, boludo Me rompieron el orto Se escucha muy fuerte mi micro Lo bajo un puntito Ahí está Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Y ya está. Dale, guachos. Tiene que salir una partida piola la meta, boludo. Pese a que me ha armado otra PC. Pese a que me ha armado otra PC. Y ya está. 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 Oh, gato. Tengo un arma de mierda. No, soy muy malo con pistolitas. Bueno, voy a pico, gato. Con las pistolitas dije que soy malo. ¡Ah! ¡No, amigo! ¡A tres vidas lo dejé! No, amigo, soy muy malo con las pistolitas, boludo. Me están rompiendo el culo, boludo. Me están rompiendo el culo, mirá. ¿Sabes qué me puedo meter para practicar un toque creativo? Cuando te metés creativo con gente random, siempre están hablando pelotudeces, boludo, en el micrófono. Siempre cuando juego solo los tengo que embutear. Pero ahora que tienen stream puede ser un buen contenido, ¿no? Escuchar a los niñitos bardear a otra gente. ¿Puedo entrar a bardearlo? Yo también, ¿o no? ¡Qué mala leche, amigo! ¿Cómo voy a agarrar dos pistolas, boludo? Me tiro acá que se cae una banda. Una banda de giles. Igual ahora, o sea, yo siempre no juego así, corte, o sea, nunca me tiro donde caen todos. Ahora me tiro donde caen todos porque... Aprende a... Apararte más de mano, boludo. O sea... Es de yo. Si no, a veces te tiran lugares re lejos y capaz que quedan diez y nunca te cuesta a ninguno. ¡Uh! Bueno, igual acá me queda la mierda, caen todos, literal. ¡Uh! La concha de estos manos. ¡Uh! Acá me rompen el orto antes que diga hola. Encima agarré armas de mierda. ¡Uh! Listo, acá me rompen el orto. ¡Uh! Necesito ese fusil. ¿Quién es, quién es el heal? ¡Ah! ¡Aguantá! ¿Cómo está, pego todo? ¡No! ¡No tengo nada! ¡Ah! 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 ¡No me rompen vos! ¡Todo de otro no se paso! ¡Ni, ni, ni! ¡Ah! que me rompa en el orto pero tiene que haber una que no me rompa en el orto al menos una ah está jugando con el robert y el duende el unicornio bueno ahora me meto ahora me meto con los pibes ahora me meto con los pibes porque solo mucho tiempo es muy aburrido bueno ahora me voy a tirar en un lugar ahí medio cagón volvemos así no 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 ¿Qué hago, bueno o malo para el Fortnite? Yo juego en la Play, pero juega muy... O sea, juega para... Para que hace risa. El tipo nunca jugó creativo, nunca jugó esa... O sea, juega... O sea, no construye. Juega ahí... Pero juega todos los días, el hijo de puta. Está reviso. Lo hace la persona en el patro, todo eso. ¿Le puedo avisar al Tiago si quiere jugar? Ah, no, está en España el Tiago, creo. ¿Por qué siempre agarro este arma de mierda, boludo? Concha puta de mi viejo, amigo. Odio, con toda mi arma en laca, boludo. De primer arma. No puede agarrar el primer arma en laca, boludo. Ahí está. Bueno, mirá. La que bardí me salió las papas. Amigo, sabes, acabo de conocer. Ah, no, porque aún es una niña, estúpido. El Yagi, ese es el Yagi cantando la otra canción. Uy, un loro. Ah, se está matando el loro. Sabe mi presencia el loro, por eso se va. Por eso escapa el lorito. Por eso escapa el loro. Se enteró de mi presencia y al enterarse mi presencia se fue como... Aún más. Ah, este es el que suena, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, Lit, soy de Mendoza, ¿cuándo venís para acá? La semana que viene voy para ahí, amigo. Tengo un show, así que... Fijate, preguntándote, porque yo no tengo idea, pero debe ser ahí. Ya. Ah, no, mentira, ese es Mendoza. No me acuerdo. Creo que se llamaba algo de la cerveza, puede ser. Era un festival. así que creo que se llamaba así, pero es el 1 de abril el 1 de abril, mi rey, así que el 1 de abril te veo ahí en el público agitando si no agitás se te pudre todo el rancho, que riquí es una escopeta la agarro no, ¿qué hice? no, ¿quién, quién, quién? dale, gato no puedo ser tan atrevido, amigo oh, mirá, bueno, vamos, gato, vamos, llévame me lo mato yo, me lo mato dejá de matarlo a mí no, no seas puto, no éramos un equipo, hijo de puta no, es un hijo de puta, amigo, éramos un equipo me traicionaba, boludo no, ahora son 3 no, no, ese es un hijo de puta, amigo lo voy a buscar y le voy a romper el orto con un hijo de puta, amigo no me pude haber hecho eso éramos amigos, boludo es este, mirá sos vos, hijo de puta sos vos, ¿no? o sos vos ah, no, soy malísimo no, 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 desintalo la concha bien puta de tu madre, boludo qué malo de mierda que soy, boludo ni un tiro le di, boludo no te lo puedo creer no lo puedo creer, gato la concha bien puta de tu vieja amigo, no lo puedo creer, boludo a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? modo modo creativo, boludo son todos los niños traigar acá es un pequeño alto quilombo a ver, a ver si hay buen quilombo ahora que entro yo ¿quién te para, hermano, acá? ¡ah, te rompá ese culo! ¡Cállate, argentino de mierda! ¡Ey! ¡Aguante, Argentina! ¡Gato, saludo de Argentina! ¡Poncha de tu remil vieja, hijo de puta! ¡Poncha de mi remil vieja, hijo de puta! ¿Cómo vas a bardear si un remil vieja? ¡Si es honorable, boludo! ¿Ves que sos un pelotudo, amigo? ¿De qué país sos? ¡Cala viejo! ¿De dónde? Mira que yo me desmayo por no comer nada, hermano ¡Ah! Ya sé de dónde sos, entonces pero no lo voy a decir porque me funan, hijo de mil puta ¿De dónde es tu vieja, amigo? ¡Veinte dólares te vas a comprar una casa, hermano! ¿Qué? 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 ¿Con 20 dólares me pago un buen pete de tu señora, hijo de mil puta? ¡Cállate, muerto de hambre! ¡Me sobra! ¡Me sobra para pagar a tu hermanita! ¡La concha de tu madre! No, hermano, te compras tres casas con eso, hijo, muerto de hambre ¡Tres casas! ¡Y la hace para que la haré de mil de tu viejo, boludo! ¡Sapo! ¡Sapo, hijueputa! ¡Conorrea! ¡Mira tu nariz, hermano! ¡Conorrea, boludo! ¡Conorrea, hasta! No sé ni lo que es, Conorrea, pero tu señora la tiene, boludo Aguante Argentina, papá, eh Ciudad de Naribones, papá Aguante Perú, papi ¡Ya ha muerto de hambre! Aguante Argentina, tierra de Paulo Londra, hijo de puta ¡Ey! ¿Por qué se reinicio esta mierda, boludo? Debe ser por el peruano de mierda este, boludo ¡Tira, guacho, aguante Perú y todo lo que dice! ¡Uy! Acá me corre más fluido ¡Ve! Acá no tengo tanto delay Bueno, igual le... ¡Ve! Acá no tengo tanto delay ¡Ve! Acá puedo hacer las de prueba, boludo ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Suscríbete al canal! 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 Se dedica, se dedica 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 Se dedica Se dedica, se dedica Se dedica Se dedica, 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 se dedica Se dedica Se dedica, se dedica Se dedica Se dedica, se dedica No quiero matar por la falla, no quiero matar por la falla No quiero matar por la falla ¡Chao, señor! ¡Ah, me enteró, me enteró! ¡Bien! ¡Chao! Me voy a mutear ¡Ah no, no tengo que irme! No, no tengo que irme Charly P. Oh, I need two more. No tengo bala ¿Qué me querés pipotear? No me pipoteas Me arden los ojos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Este me escucha? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! no ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahí está. ah un saludo hola ven, te mato el pico jaja, si me matas el pico te saludo te mato el pico, te mato el pico ah, hola te mate joder, puta no me rio yo no me gusta que me maten el pico ahi estas, salto ee, 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 te encerre toma mentira, no te encerre, me encerraste me mataste? no, jaja, me mato me mato me mato ee, sube, sube 숙ica pico sube, sube, sube sube sedita sedita La concha de tu madre, amigo Espera, amigo Me tuve que salir, amigo Se metió el micrófono en el medio del ojete La puta que lo parió, boludo Los pibitos con creativos, amigos Se meten el micrófono en el orto y sentan al cagado, boludo El micrófono metido en el orto Son re cargosos, boludo Ya, se re tinteaba por un micrófono en un orto No es que tenga algo en contra de los micrófonos No soy microfóbico, ¿ok? Ya Pero con los orto está todo mal Mejor una arenisca, boludo Una arenisca, una, dos arenisca A ver si me calenté un poco Y si me rompen bien el orto Me voy a la mierda y me voy a jugar con los muchachos Un ratito Tampoco voy a estar tremeando hasta las 5 de la mañana Porque mañana tengo que buscar a los pibes de los colegios, boludo Ah, mentiroso Bueno, me voy a jugar una arenisca Una arenisca Así que vete a Palermo, confiamos, ¿eh? Vos jugás al Fortnite o no? Te escuché, te escuché Te escuché tu nombre en las grandes ligas del Fortnite, mi bro Si sos pro Si sos pro Me tenés que carrear, amigo Nadie que yo juego solo Como tengo que irme enseñe Como me tenés que enseñar, bro Así que vete a hacer un poquito Representando a Ramón de Gía, ¿eh? Ah, papá, West Side West Side ¿Cuánto me voy a tener, amigo? ¿Los menor de edad? ¿Los mayor de edad? 21 Ah, estás re viejo, amigo Viene ahí Como yo Tengo que jugar, entonces, bro Me tenés que enseñar unos tips Ahí estoy trae, hija, yo ¿Verdad? Esperen que me rompen el orto ¿Qué hora es igual, amigo? Es una paja porque a las Como a las una y media ya no hay más arena, boludo ¿Quién de qué? Un abuelo, papá Che Vos que sos pro Palermo ¿Cuál es la sensibilidad Que es lo que usan los pros? Tirame una tita Una tita Tirate un truco, un tip Así que vete Vacila un poquito Sí, yo vi que todos los pros usaban Sensibilidad baja Y me la bajé La ganan con un tip Yo tengo 800 dpi Y tenía 10 do Y ahora tengo 9 Ojo Igual nada, no Hablando en serio No noté mucho la diferencia Yo pensé que le iba a notar la diferencia De 10 do a 9 Y no No noté tanto la diferencia Qué paja Cómo te anda en En partida, boludo El imperativo te anda ahí Oh, mirá Ese era un buen samaritano, boludo Uh, cierto que te cura matar a vos Uh, viene otro heal Déjame curar heal No está Te escucho, loro Intagal que no te escucho, loro Tomá, loro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No está Ahí va el gato No, ah No, ah No, hijo de puta Ah, hijo de puta No Que hijo de puta No tenía ni escopeta Ni bala en el subfusil, boludo Así que vete Vacila un poquito Me carrea, vantá Me carrea No jugá, boludo Si tarde íbamos a jugar Unas partidas Fueron unas partidas Me tenés que carrear, boludo Yo estoy Yo estoy Juego en todo el día Tampoco, bárbaro Yo juego apenas ¿Cómo estuviste ahora, guacho? A ver cómo estuviste ahora A qué hora empecé a streamear, gente A las 11 Uh, le mandé una hora y 40 Yo dije que voy a estimar una horita, dos horitas Le mandé una hora y 40 Así que vete Tarda onda en encontrar partidas Sí, boludo Igual ahora no está tardando tanto Pero a la tipo una, dos, boludo Ya está Imposible Pasame tu coso Tu nombre, boludo Y te agrego si estás Y jugamos al menos dos O partiditas Ahí Pero pasamelo por Instagram Así no te rompen las bolas Pero no sé cómo estoy Instagram Tampoco Así que vete Vacila un poquito No te romp激as ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora esta, que va a ser rápido porque me ha dado a romper el orto. Ah, yo estoy de mierda. Yo estoy de mierda, decía, estaba re perdido. Madre mierda, boludo. Ah, yo estoy boludo, rompí los cositos. No las tenía que romper. Esta estrategia la llamamos Campeando por un sueño. Tal vez la conozca en lugares como Marcelo Tinelli o Marcelo Tinelli 2. Pero ahora, se supone que tiene que aparecer un chupapija, ahí. Si se aparece, ¡sácate! Lago de la mega, stracate, stracate. ¿Llevo a editar de acá? Sí. Mirá. La mega, stracate, stracate, le hago. Las sacarracate, las le hago a él. Nada, murió. Uh, un contrato. Corte, para que se den cuenta que estoy acá abajo, ¿no? Un boludo que soy. Ahora, de nuevo, minares de peste. Yo no tengo que minares, como que sea peste. ¿Qué tal, gente? ¡Me está asustando! ¡Fíjate! ¿Qué? ¿Qué hice? No, dale, no me pueden matar, hijo de puta La hice, la hice, la hice La hice cheta, la hice cheta Toco y me voy, tranquilo Nada de que preocuparse, un toco y me voy ¿Eh? ¿La hice cheta o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estuvo bueno el toco y me voy o no? ¿Lo toqué y me fui? No, 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 no Buena, coneo, la concha, bien puta de tu madre, no tenía mats No tenía mats, no tenía mats, no tenía mats, no tenía mats Me venía parando de mano bien, boludo Eso por no picar, boludo, tenía que picar un poquito más Bueno, te voy a agregar, Martín Palermo Espero que te hagas unos goles Le metí una represión Ah, mentira, amigo, vamos a jugar, vamos a jugar Vamos a jugar ¿Qué onda ese? ¿Qué onda ese? Este es Amigo, pantalla, ¿terminamos? ¿Cómo hago? No entendí, unicornio Como pantalla, terminamos Así que ven, te vacila un poquito Todo ¿Cómo estás, mi rey? ¿Cómo anda, mi rey? ¿Cómo anda, mi rey? Hola, hola, hola ¿Todo bien? ¿Todo bien, amigos? Yo piola, boludo Vamos a poner una garnilla Sí, estoy re duro Me metí a creativo Tengo más nivel que vos, boludo O sea que soy más pro Claro Che Se escucha un toque fuerte, me parece, ¿no? ¿A mí? Me bajo el boludo ¿De acá o sí? Sí, en las opciones del juego ¿La ruedita? En la ruedita ¿Acá? No, no puedo, amigo Bueno, fue igual, tampoco ¿Vos nomás a jugar un dúo o querés jugar algún creativo? Eh... ¿Arena, si querés? ¿Arena, cara de perro? Sí, ya fue Yo tengo cero puntos, no fue de nada ¿Te enseñaba? Hoy reinicio igual, boludo O sea, están todos con cero Sí, sí, debe reinicio Yo... Pasa que hay gente Hay un chabón que tiene 7500 puntos ya A la mierda, ¿quién? Eh, un brasilero o qué Está revivido No, está revivido No, yo estaba viendo hoy El stream de... De Yelty Que decía que iba a llegar a 10k en un día ¿Vos decís que se puede eso? Sí, sí, se puede, se puede ¿Sí? Si tenés un buen terío, llegás ¿Cuánto fue lo máximo que hiciste vos? ¿De punto? Yo, eh... 165.000 puntos Ah, poquito, por suerte Claro, yo tenía el récord... O sea, tengo el récord de Argentina Con más puntos ¿Ah, sí? Sí Uh, Guido, me vas a cargar el nazi Y espero No, yo quiero llegar a los 10k, boludo Yo me envicié hace poquito, boludo Yo juego hace... Hace... Bah, no hace tanto, pero me juego hace bastante Pero... Nunca me envicié tanto, tanto Y hace un par de meses me arrepentí ¿Y la World Cup la jugaste? No, nunca jugué nada de eso, boludo Ni una Cash Cup, nada ¿Sabés por qué, boludo? Yo te voy a contar mi triste historia Yo... A ver... Yo pensé que para jugar cualquier tipo de torneo De esos que dice que no sé Que son los martes, los miércoles Viste esos torneos de todos los días Lo normal es... Yo pensé que tenías que te... Que están en la Liga de Campeones Entonces dije, guacho, quiero jugar un torneo Entonces me voy a poner las pilas Y quería llegar a los 10K Porque pensaba que... Que tenía que tener 10 puntos 10.000 puntos para poder jugar Y después me di cuenta que no Que cualquiera puede jugar eso Y quedé como un pelotudo Claro, sí, tenés torneos con... Con 6.500 puntos Y tenés también torneos que son... Para gente que no tiene Liga Para subir puntos Ah, ah... Hay distintos tipos de torneos Estaba parado O sea, si hay torneos... Claro, sí Ah, bueno, está bien Bueno, yo tenía 8.300 Ayer Y reinició hoy Me quería cortar la pija Porque no llegué a los 10.000 Ah, o sea que tenías más de 7.500? Sí, sí, sí Tenía más Ah, pero jugaste una banda entonces No jugué mucho, pero... Pero... Trajardí una banda, o sea... Te metí, te metí una banda Pero ahora quiero llegar a los 10K, bludo Y lo agarré... Lo agarré tipo... Ponele que hace un mes Empecé a jugar O dos, ponele Dos meses O corte, no... Si empezaba... Apenas empezó la temporada Era otra cosa Porque capaz que llegaba Claro, igual ahora con las mecánicas nuevas Como que es más fácil aprender a jugar Con eso de saltar... Parkour y todo eso, viste? Ah, sí, sí, sí A mí al principio me parecía una mierda Pero después dije... Bueno, no está tan choto Está bueno correr, deslizarse... Eso está bien Che, nos tiramos... ¿Dónde vamos? No... Acá... Yo no sé... ¿Me escuchás? Ahí, ok, dale, sí, sí Escucho, escucho Hoy estaba jugando y me explotó todo el juego y no pude jugar, tuve que reiniciar la Compu 3 Nada que... Nada que... Anda muy mal igual el juego ¿Y vas a decir cuánto jugás una banda? Yo? Eh... Desde la temporada 3 Corte... Dos mil dieci... Dos mil diecisiete, dos mil dieciocho creo que era ¿Venden una escopeta acá? ¿Cuál? Ok, cuando venden... Uh, bueno... Un truño venden... ¿Venden la tag tiga esta? Anarnia... Anarnix... ¿Quién es el que más puntos hizo en arena en Fortnite? ¿Cuántos pone L que eran? ¿En Fortnite? ¿Cuántos puntos? Eh... Como el récord Creo que un chabón llevó un millón Bah... Revivir No, sí, sí Pero igual hizo trampa, me parece El tipo este que llevaba un millón Tiene que jugar una bolcha, boludo Pero sí, está... Tengo el bidón ese que te acudo Ahí voy Yo acá tenía uno, pero no sé qué onda Sí, esta no es la táctica Ah, la violeta, amigo Y por cien nomás Claro, sí, por cien Por cien de oro Uy, re fácil, por cien Yo ya tengo ochenta y seis Tirá el coso este, jugo Porque tengo cero Uh, está en las paredes, está Hay una mecánica con el coso ese... No sé cómo se llama ¿La de correr? No, la que lo tirá y no puede construir Y se lo tirá en el borde del cubo Ah, la pared esa, sí, sí Yo la re uso Yo nunca la usé, pero la vi en un par de cositos Y está ahí, eh ¿Vos seguís metiéndole full? Y estoy intentando volver a competir Porque ahora es como que es medio difícil Como que nadie juega, boludo, ya Re video un poco, Iván Viste que ahora están con ese modo de no construir Y ahora que sacaron de cosas, sí Sacaron la construcción, ahora están jugándolo todos Claro Claro Ahí va y lo vi el otro día Sí, la otra le hicieron un torneo con Ibai Algo en Play Algo en Play Estaban todos ahí Guacho, no tengo copeta La concha de su madre Comprate la táctica, si no Es verdad Igual hay nadie Qué raro que no haya que ir a nadie Porque pasó cerca del... Sí, yo vi una con pelo rosa Me dio ¿Dónde está? Está en el techo Ahí... Ah, tiró esta Está ahí Uh, 43 Ah, están pero... 43 Está en re vida Le peinó el jopito Uh, viene otro del costado Uh, 43 al del costado también Lo rompí, lo rompí, lo rompí Uh, yo lo rompí a veces... Ah, no, no lo rompí Porque ahí se rompí Uh, mata Me mató Me mató, me mató Sí, yo me mató Mirá vos que pete que sea Mirá vos que pete que sea No, y estas encima... Eso por no hacerte caso Ah, los mataron Eso por no hacerte caso Y no... Agarraron el ataque A la concha Si igual te digo que... La norma peor que la otra Ahora... Así que... Así lo... Un poquito... Ah, eso sí que me mató Ay, yo no tengo mucho material Se está ahí de una vez que te acosirás a... Uy... Me dejó No sé si está él solo, ¿eh? Creo que hay otro Sí, hay otro, hay otro Lo acabo de escuchar Nooo, qué bronca Me dejó Tiene la nevera Te veo en las paredes igual si era para quitarte tanta vida quitaste una banda 75 de vida y no estabas tan alto yo no se como no no me saco daño el hecho de haberme chocado con una pared mal, te chocaste con el techo del coso ese boludo, nada que ver yo la otra vez con la mecánica como es lo nuevo del salto me salté re alto no me quité nada ah, está medio roto eso, creo que a veces funciona así como que te te saca menos vida claro rebota, rebota, rebota rebota hay un montón de trucos nuevos con esas mecánicas me está hablando el unicornio ¿lo conocés al unicornio? si, obvio una vez jugué un partido de fútbol contra él ¿y al forno y no jugaste nunca? no, no, nunca jugué con él lo miraba a veces el unicornio el unicornio antes antes jugaba equipaba como el astillo en una si, 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 lo conozco ahí yo y el seco fue de una banda boludo el seco fue ahí el seco volvió ahora a jugar dejó un poco inactivo y y ahora volvió y está está jugando bien si, 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 yo lo vi la otra vez boludo dije, ¿cómo hace este hijo de remite? ¿qué está boludo? jaja te ponen que estoy muy fuerte al principio está más fuerte me parece el boludo ahora está chila si no le bajo un poco a ver, ahí si abajo se escucha menos ahí le bajo yo un poco vamos acá quedamos al mismo lugar dale, vamos acá hay un par de salsuchones ahí salsuchones sí así que ven te vacilo ah, que me subas yo el audio dicen claro que me subas vos a ver ahí me escuchan piola ahora a ver ahora si no pero la línea es malísima ¿la que hago? que caí muy mal ¿dónde estás? sí, ahí abajo igual ahí voy corriendo ¿llegás? agarro un arma y voy corriendo y llegar corriendo llevo ¿por qué mierda no te veo, boludo? porque caí muy mal estaba viendo el streamer en el segundo monitor y caí re mal bueno llegás justo para revivirme no, mirá, me matan la concha de tu señora ahí está no, 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 no oh, sí, sí, sí sí, me matan me matan estoy yendo corriendo estoy yendo corriendo no sé si me matan no, no me matan no me matan ¿qué lo tenés ahí? lo mato yo lo mato yo mirá lo maté ¿eh? ¿qué te pensás? que soy un salchipapa lo maté de la forma más honorable posible agachadito agachadito, agachadito che, acá tengo splash y 50 pavos si querés uh, me sirve tomá tomá tiramos esta uh, acá tenés esto está acercando la amenaza uh, si me fijó como objetivo porque está allá adentro el gil sí, sí allá está, mirá lo veo está viniendo me parece lo puse lo puse lo puse lo puse lo puse uh, no tengo bala lo rompí uh, lo maté uh, bien ahí toma 50 si querés así que vente asila un poquito una escopeta me falta no yo tengo una con nueve bala gris anarnia a ver si este vende falopa te tiralo te tiralo uh, me tiró unos mini bueno dejo el 50 y agarro un mini un poquito de falopa acá hay una acá te cabrís no sé si te si no, me parece antes de usar eso si, si pega todo 30 pega un picotazo uh, acá hay un su fusil verde pero del pio del nuevo y ese está muy roto está roto a mí no me seba porque si se va a la mierda boludo no me acostumbré todavía si no como se va muy para arriba y además no rompe tanto tan como el otro el otro rompe más fácil está más piorda para para ser un cagor no se va muy para arriba puh, acá al lado está el coso este vacilo un poquito que aunque me he hecho un pimpín ah, no me tocó nada Ah, no está más donde estaba acá Lo sacaron ¿Qué? Antes había como un cráter Que te daba un Te daban escopeta a veces ¿Pero ahora? ¿Hace poquito? No, creo que era la temporada pasada Yo me tiraba siempre acá porque Porque acá había un escáner Que estaba ahí, boludo Tenía dos cofres de esos De la agencia, no sé cómo se llama Y siempre te daba escopeta o violeta Claro, creo que ese es el lugar que iba yo El que estaba acá al lado Ah, es verdad, sí, ese, el cráter Me había olvidado que era como un cráter Estaba ahí, ese lugar Tenía saltadera, todo Escopeta violeta y su fusil así Uh, mirá, hablando de eso Me tocó esta, ¿Ves si que esta es buena? ¿Cuál te tocó? La que, la escopeta esa Que dispara Una banda de tiro seguido Ah, sí O sea, si le Hay veces que la bala no da No sé por qué Pero si la apuntás bien Igual el violeta Pasa que dispara muy rápido, ¿Viste? Mejor que la otra Que tenía, va ¿Qué tiraste? ¿Una striker? Tiré la gris La corredera Uh, esa, sí, esa la llevo, esa la llevo Estaba allá adentro Ahí donde estaba Sí, sí, la encontré, la encontré Me llevo los minis también Una vez juegué con Con Rustic ¿Lo conocés? Sí Sí Es así que juega Juego una vez Pero se me rompió Todo el stream Y Ni terminé la partida Uh, bajón Así que ven Que vacila un poquín Vamos, que viene la zona De paso nos cruzamos A los de Los de la marca esta Están por acá Ah, es verdad Que marcamos unos giles Ah, los mataron No, mal ahí La concha Ni me acuerdo dónde estaban ¿Te acuerdas dónde estaban? Sí, sí Estaban ahí donde marqué En el cine ¿Vos jugás con dos compu o con una? No, con una sala Le pego que me puede comprar la gráfica Para la primera Va, tenés que estar muy pegado Para gozarla Igual Te va a re piola Así que Vete Vacila un poquito No nos tendremos que cruzar A ver si me contestó El cuerno unificado El chachichón primavera Los fuegos esos Están re rotos Yo había partidas Que no usaba fusil Llevaba esos ¿Qué fuegos? Esos que agarrá Del pasto Que le prende fuego A la construcción Ah, las luciernas Están re rotos En la cara Creo que pegan 40 Pasa que igual Para que le pegue a uno Sí, sí En la anterior Maté a uno Ahí Le pegué Le pegué una de esas En la capocha 13 personas quedan No lo puedo creer No queda nadie What you What the fuck No, no Por eso no nos encontramos A nadie Encima que estamos Fuera de la zona Yo tengo alto loot Tienes que pararme de mano Ah, nos vamos a cruzar Al último Retriste ¿Vos dónde te tirás Cuando jugás? ¿Yo? No, yo caigo todos en tilt En pisos Pero porque es más divertido ¿Viste? Es como más frenético Si morís, morís Y si salís vivo Salís con 13 kills Claro En los que están muy rotos Del tanque Hoy juego en arena La primera arena del día Y me llevé 14 kills Corte Maté a 7 El tanque es muy divertido Estábamos jugando En dúo con un amigo Maté a 7 Con el tanque Una banda Alta mierda igual Que estés en arena Y para competitivo Lo van a sacar seguro Pero Para divertirse Para divertirse Está bueno Si, si Uh, guacho No hay nada Hubo uno hablando Para arriba ¿A dónde? Están arriba nuestro Ahí vienen Le pegué 26 Le pegué 26 de nuevo Oh, el time Uh, lo rompí Si, yo le pedí 6 guay Uh, me cayó atrás La concha de tu madre Me mata ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? Ay, lo rompí todo Y me pegó un solo tiro Uh, no, lo que pegan Uh, encima No, están reídos Me picotearon No, encima estaban los dos 15 15 personas mató ese pigue ¿En serio? ¿Dónde dice? Si Ah En el coso de abajo A la mierda Estaba en su mejor momento Ese hijo de puta Bueno, tiramos una ahí en ¿En pisos? En pisos Dale En pitos En pitos chupados Me acabo de dar cuenta Que cuando te matan Te dice cuántos mataron Boludo Nada que ver No sabía eso Si Abajo del hombre Creo que Aparece Pero es verdad Boludo Que es más divertido Así Porque si te matan Te matan Pero Claro Si no estás media hora Corriendo Claro Para que capaz Te cruzas uno De estos Que tiene 45 kilos Y te rompen el otro Es mejor matarlos Del principio Cuando todos tienen No tienen nada De armas Y eso Que después Cuando te los cruzas En el final Es verdad Si no Después se lo te han Y te arreado Un pelón Así que Te vacila Un poquito No sé No sé Por qué Se me puede Sentir No sé Ni qué canciones Boludo Me voy a cambiar La skin Me voy a poner Más facha A ver Uy Esto está facha Que se conecte Está facha Yo voy con Uh Ese lo tengo Yo también Está facha Estoy buscando Una que no sea Muy tosca Esa está Muy facha ¿La de ninja? La de ninja Y esta Esta está facha A ver Para que no ve Esa está facha Uh Ese Ese es un estilo Que no había visto Sí Es de un pack Te hacen mierda Igual con el precio Pero No no Sabés cuál quiero conseguir Yo boludo La Esa Willcat No sé cómo mierda Se consigue Guacho Uh Vale como 100 dólares Va Valía Yo sé que valía Re cara Pero Pero no sabía Cómo se consigue Porque dicen que Con código Pero no sé dónde Se consigue esos códigos Por stores Tipo Se les compra Las stores Tipo Por eso no son re truchas Claro Y tenés que buscar Alguna confiable Yo pensé que Tipo Si comprás Ahí te re baneaban la cuenta O algo así No no Es que es un código Tipo Vos lo copiás Lo pegás Y listo Ya tenés la skin Uh Entonces voy a Voy a activar esa Porque está muy Fachero Y encima está bueno Porque es como Tiene la de boquita Es como una Es como una Jordan Boludo Claro Lo más es que lo sé yo Está caro Y No lo tienen todo Así que Bueno Nos tiramos ahí Donde Donde voy Dale Jordi NP Peruano What the fuck Jordi Niño Polla Si Ahora cuando La gente cae Y acá caen Todo siempre Yo La primera vez Ah si Bueno Hace 3 días Trae hicieron un torneo Así igual que el de Rubius Y Hicieron una De que caigan Todo acá también Y caímos Todo acá Igual Yo tenía 400 de pin Yo me tiré Claro Por jugar en Europa Yo nunca me tiré Acá Boludo Tipo Hoy fue el primer día Que Que me tiré Acá Uy Lo maté Carajo Si Ahora estamos Medio lejos Pero Bueno ¿Estamos lejos? Uh Si Bueno Yo voy yendo Para tu lado Yo creo que tengo Un bachín Adelante Pero Nunca me toca Copeta Voy Voy donde estás Voy con todo El peso De la ley Uh Allá hay un hill Me persigue Uh Lo maté Ah Un tiro Lo dejé La concha De su madre La maté La maté ¿A ese? Está el compa Acá No ¿Y este quién es? Ah Era vos Pero ¿Quién es el que me mató? No No era eso No era eso Ah Tiene el compa atrás Ah Igual no se está disparando A vos Está peleando con otro Uy Está lleno de gente acá ¿Qué onda? Uh Encima viene el ma Tipo Escuchan tiro Y se van juntando Todos los cirujas No Y se murió La puta madre Uh Viene un auto Va a chocar todo Me parece Decime que me da para revivirte No me la contés No Mirá vos Uh No Amigo Te hicieron Sanguchito De Sí El arrolladito Primavera Me hicieron No Amigo De verdad Es Sanguchón No Te quiere picotear El HIL Me quiere picotear Me quiere picotear Tenía una banda En match Igual Nah No se Dan Igual Igual Está cheto De verdad Está cheto Porque por lo menos Te matan Pero Claro Salís al toque Pero por lo menos Te matan piola Entre una banda De Giles O caqueando té Vamos a tirar una de maíz Así que Vete Un poquito A ver Me voy a poner una facha ah esta esta ida mal guacho esta salió hace poquito una colaboración la de la salchicha la de la salchicha del rap boludo cual es esa colaboración con que? con una marca que se llama Moncler pero esta ida esto porque mientras mal todo va subiendo pero esta facha esta facha facha esta chafa cayeron cuáles cambiaban de color cayeron todos los pilos así que vete vacila un poquito vale guacho esta tenemos que romper culo esta me pongo las pilas no maté ninguno anterior creo que uno no, no, mataste otra ¿te acuerdas? o sea yo lo habia hecho fija y me mataron ah si, mal vacila un poquito vacila un poquito cagas, limpian todos encima ah, es verdad si es verdad es lo que me iria a micotear mal, mal, mal esta va a ver sniper sniper, stripper ah, que estaba diciendo yo que yo nunca ni conozco esta parte nunca me tiré boludo tipo, hoy me empecé a tirar me tiré tipo como 5 partidas seguidas y descubrí que hay un cofre que esta ahí ¿el de acá? el del bot tipo es un cofre que te da alta arma siempre violeta o amarilla es acá, mirá ahí en este edificio no agarré la copita no agarré la copita jajajaja y salame no era acá ah, soy un boludo ¿donde era? ah, el bot tomate si, es en ese edificio pero no era justo acá no sé si era arriba o abajo de donde estoy era en el tercer piso para abajo o sea, contando desde arriba bueno, acá hay una ermita oh, al fin una escopeta oh, acá tengo un heal acá está el bot ahí voy para tu lado bueno, me cago en lo que me dio la puta que me parió ¿vos estás peleando? no, no, no yo no raro no uh, me voy a ir a buscar me tomo el palenque uh, me voy a ir a ir a buscar a mi ahora sí estoy peleando voy ah, pero se escapa, se escapa tranqui uh, cofre lésbico ah, anda a cagar uh, lo maté me tocó un sniper voy a pegarla ¿vos estabas peleando o no? no, no, yo estoy con vos no, no, yo estoy con vos ah, ya ve te tocó escudo ¿vos tenés? yo tengo dos cincuenta vení te dame uno ahí tomalo dos sesenta vidas mejor mataste a uno si, si, maté uno ahí y acá al fondo tenemos más gente yo agarré dos cofre de ido y no me tocó cosas tan cheta y a veces te toca sniper cosa que no vas a usar en toda la partida pero yo uso una privata cheta pero a veces me retrotero va, me retrotero yo mismo vale, pero te construyen todo si, si, si así que ven te vacilo un poquito tú oh, acá tengo gente, eh voy, voy están re motivadas, ti uh, al ver lo pongo ah, nada que ve uh, te están re... no te hicieron ser un chico uy, sí, misero miedo sí, sí, lo vi como te entraron yo estoy re lejos a ver si le fui pegado a alguien con la saca... con la limpia jopo sigo cuidado que son dos dúos uno a la derecha y el otro ahí en ese edificio ah, dos dúos sí, sí a ver, los mocos juntos sí ah, se están peleando justo cada vez podés agarrar la tarjeta y... sí, sí uy, me quemo yo solo soy un boludo mira, pero un toque no, mira vos toma, cómela ah, no tenía mats o sí o me rompieron no, no, creo que no tenías más ah, no, porque cuando te prende fuego creo que no, no te deja sí, además te rompe todo te rompe todo y no puedes no te deja editar, no te deja no sé qué me prendí fuego solo, que tarado me va a quedar una más, una más una más y me voy a la mierda pero... tiene que salir una, boludo ahí está abajo oh, esa está re facha me había olvidado que hacía eso sí sí es buenísima yo la usaba todo el tiempo antes un poco de tapá esta es la que va hiper uh, la de Kakashi la de Shashapi tiene cuello medio raro esta ida sí, como cuello tortuga tiene he se como ok cómo se ocurre él sé ni qué tema es, pero lo estoy recantando, guacho, nada que ver, apoteo 80 acá, vas a perder, pa, vea, es Mauro Viales, top 20 tenemos que salir para que no pierda, para que no pierda qué, el chico ese que apuesto 80, top 20, es que si sobrevivimos a pitos chupado, si, si salís de ahí ya está, somos los Zotrix, igual yo me voy a tirar con vos, porque yo siempre me tiro ahí donde digo, pero vos te tirás en otro lado, me voy a tirar con vos así, al menos, al menos me matan con olor, bueno dale, cagamos ahí en el edificio ese, igual si vos te tirás en otro lado porque ahí hay otra arma más piolada, o un cofre mal, vamos ahí, pasa que también lo que tiene es que en ningún lado hay como mucho loot para uno, claro, está muy disperso todo, che, nos podemos tirar yo, nos podemos tirar acá que van, se van a tirar una banda también porque está pasando el bondi, ¿en la caverna? no, no, vamos al medio ya, y ese, ahí también cae mucha gente, son los dos lugares que más cae gente, ahí la cueva esa, ¿no? donde está la nave decís, sí, porque tiene como una boveda, sí, 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 pero justo ahí está el bot que te mete unas re piñas ah, es verdad que hay bots, boludo, eso te rompe en el orto uh, no hay cofre uh, uno se tira conmigo porque es un hijo de culo no, mirá, me primerió un heal, lo mato a Pico, te voy a matar a Pico, hijo de puta lo maté a Pico, ah, lo maté a Pico, no, que triste, y encima a él abrió el cofre tengo un mini, yo te pego una bala, no, no me pego una bala, cuidado que te viene de arriba yo encontré un arma, es increíble, no, yo tengo estoy buscando y no encuentro, me parece que no hay arma había armas y yo en el anterior, hay un cofre por acá, no sé dónde está no, ¿dónde está? ¿lo abriste? bueno uh, el tanque gato, tomémonos el palo, boludo, la concha ahora el otro edificio vamos, vamos a cruzar le teníamos fe ese edificio, pero no tocó nada no, no tocó nada, o acá hay splash querés que te los tiré, ¿de dónde estás? me curé, me curé, me encontré unos barriles uh, amigo, no hay armas, la puta que lo parió ahora es contra una escopeta y acá arriba, creo que hay otro cofre creo que viene un heal agachado sí no sé si está arriba o está está rompiendo, lo puse 45 ahí voy con vos estoy peleando por aquí uh, son los re par igual, eh ¿vos estás arriba o vos? eh, sí, arriba, pero ahí va ¿estás peleando? no estoy acá, estoy acá ahí está lleno de los y-tech ay, no, no, no sabe tirar, qué culiado jaja, lo tiró para el orto sí, sí uh, me caí todo ¿me querés un atrás? sí, sí, hay un acá, hay un acá lo puse ay, me salió detrás de arriba ¿dónde está? no, no puedo construir por el coso no, no tiró tan mal entonces la pared te podés curar te podés curar ay, subió conmigo fió conmigo que hijo de puta bueno, me tomo el palo, amigo después jugamos, boludo dale, tranqui la próxima voy a jugar no, no, la próxima la próxima jugamos ahí unos unos off stream dale, tranqui porque a mí también me anda para el orto en stream, boludo nos vemos guacho te cuidás y nos vemos gente se me cuida vos no estás streameando, ¿no? ¿no streameás o sí streameás? sí, pero no estoy bien en streamar estoy chill no, no voy a hostear a nadie aquí mirá a hostear al duende guacho vamos gente no, palermo guíate papá vamos amigo un placer mi rey duende igualmente bro papi papi nos vemos gente